Hola, nosotros somos de la institución educativa número uno CES, Norbert Iguaranweb y María Colombia Amenazas del municipio de Maicao, La Guajira. Este es un sistema que funciona con sensores, módulos relets y una semi-turbina de 12 bolsos. Al momento de lavarse las manos, lo que hace que los sensores se activen y manden una señal al módulo relé, lo que hace que los motores se enciendan y boten agua. Así podemos lavarnos las manos sin tener ningún contacto con el sistema. Además nos ayuda para minimizar el contagio de otro tipo de enfermedades que se da al no lavarnos las manos. Este proyecto es innovador, ya que en nuestra comunidad no la hay. Al igual que le estamos dando un nuevo método de funcionamiento a los lavamanos convencionales. Muy pronto estaremos mejorando estos lavamanos para poder utilizarlos con energía alternativa, ya sea energía eólica o energía fotovolcaica. Para que así en aquellas zonas que están alejadas de aquí, de la zona urbana donde estamos nosotros, puedan tener accesibilidad a este lavamanos, ya que se escasea mucho el flujo de corriente eléctrico. Este es el sistema convencional que se ha venido usando en la institución desde que nos se la aparenten. Y este es el nuevo sistema que se va a comenzar a usar desde el próximo 14 de noviembre, que se van a hacer las pruebas IFES aquí en la institución. Me parece un proyecto muy innovador, ya que a diferencia de los lavamanos actuales, este no permite ningún tipo de contacto físico. Este es un proyecto que va a ocasionar en el municipio un gran impacto, ya que le va a permitir a los estudiantes no utilizar el lavamanos tradicional, sino algo más innovador mediante la utilización de sensores. Para diseñar este proyecto tuvimos muchas complicaciones, como por ejemplo con los sensores que se activaban solos o que se volvían locos. También con los relés que a veces no se disparaban y no nos funcionaban, no botaba el agua. Al igual que como lo estamos haciendo con Arduino y la programación. Pero al final pudimos lograr crear este prototipo totalmente completo, que iremos mejorando poco a poco en nuestra institución para hacerlo más viable. Este proyecto nace ya que aquí en nuestra comunidad es el poco de la pandemia a nivel municipal aquí en el departamento. Por lo que nosotros hicimos este proyecto para que las personas no tengan tanto miedo a contagiarse mientras se lavaman las manos. Este proyecto me ha ayudado para fortalecer los conocimientos en robótica, matemática, arte. Que cuando nosotros queramos estudiar una carrera que tenga que ver con la ingeniería, tengamos conocimientos previos para poder aplicar en nuestras carreras. ¡Aha! 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 ¡Aha!